¡Aló! ¡Gloria a Dios! Amados, hermanas y hermanos, madres presentes, que hoy se celebra por tu día natal. Mamita linda, con ustedes me presento de mi pabellón cuatro. Madre, ustedes son una sola madre para cada uno de nosotros. Aún más lo teníamos nuestras madres, sin quien les habla no tiene madre. Pero si ustedes están presentes aquí, ustedes son mis madres para mí. Madre linda. Tú y yo eres para tus hijos. Madre, nosotros como hijos hemos sido rebeldes, desobedientes. Tú eres una sola madre. Madre mía. A ver, hijo, ahí a tu costado que está tu madre, abrázale. Abrázale a tu madre, denle palmas, denle palmas público, denle palmas público a nuestras madres. Felicitamos con nuestras palmas a nuestras madres. También, muchos no están con sus madres, están en su costado a sus esposas, representando como un madre. También, denle aplausos a tu esposa, denle aplausos a tu esposa, que de alguna manera está en compañía con nuestros menores hijos. Hoy, madre, te dedico este alabanso, esta canción inesperado en primer lugar para adorarles a ustedes, madres. Madre. 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 No hay nadie como tú. Sí, madre. 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 No hay nadie como tú. Sí, madre. Sí, madrecita. No hay nadie como tú. No hay nadie. Madre. 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 Ahora sí te lo voy a decir, madre. Te lo vamos a dedicar de este canto por todo el inesperado. feliz día, madrecita. feliz día, madrecita, feliz día, madrecita, feliz día, madrecita, Te deseo desde aquí. Que te aparete la paz, mi Dios poderoso. Que te aparete la paz, mi Dios poderoso, tú eres mi madre, mi madre más linda, tú eres mi madre, mi madre más linda, muchas veces te hice llorar, mamita linda, muchas veces te hice llorar, mamita linda, tú eres mi madre, mi madre más linda, tú eres mi madre, mi madre más linda, me comprendes mis errores, sabes perdonarme, me comprendes mis errores, sabes perdonarme, mi Señor, tú eres madre, una madre que perdones a esos hijos, tú eres su madre verdadera, mi madre más linda, tú eres mi madre, mi madre más linda, mamita linda, muchas veces te hice llorar, mamita linda, muchas veces te hice llorar, mamita linda, te digo madre, madre mía, no dejemos al Señor, solo así encontraremos la bendita salvación, madrecita, madre mía, no dejemos al Señor, solo así encontraremos la bendita salvación, con nuestro Señor, amado hermano, amado hijo, amado hermano, amado hijo, la palabra nos dice, un drama, amor a tu madre, donde estaría violencia, amado hijos, amado hijo, la palabra nos dice, Soy una madre, amado madre, amada madre, desaker можетAnna, madre, desapecido desde aquí, que te aparece la paz, mi Dios faberoso. Tú eres mi madre, madre más linda, tú eres mi madre, madre más linda, que comprendas mis errores, sabes perdonarte, que comprendas mis errores, sabes perdonarte, muchas veces te interese, por mis causas, por mis causas te interese, mamita linda, por mi condencia, ay señora, madre tu mía, muchas veces te interese, ay señora, la mitad linda, madrecita, madre mía, no dejemos al Señor, solo así encontraremos la bendita salvación, la bendita, madre mía, no dejemos al Señor, solo así encontraremos la bendita salvación, que Dios te bendiga, que Dios te ilumine en tu camino, en tu andada, en tu salida, ¡Gracias! ¡Un fuerte voto y aplausos!